Listo. No son exactamente 40 enemigos en 3 segundos considerando que por cada uno que eliminemos nos van a dar unos 4 segundos, pero comenzándolo si es difícil. Es el nivel 3 y si es como que un desafío a comparación de los otros. Para mi, según lo que he probado, hay un versio que es la mejor opción. ¿Dónde? ¿Dónde? Al menos por ahora, para lograrlo. Estaba probando con Kylo Ren, muy rápido, pero lo bueno de Aiden es que su arma es potente y puede disparar a larga distancia. Y aparte tienes el lanzador como de cañón iónico en su propia arma. Así que el tiempo no comienza hasta que yo dispare. Voy a tratar de que se junten un poco, que vengan más por aquí. Un 5 por ahí, no viene nadie. ¡Au! ¡Au! Este es algo. Este es algo. Ah, donde, donde. ¡Au! ¡No! 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 ¡Perfecto intento! ¡No! ¡Llega hasta 7! Osea hasta que me faltaban solo 7 y me golpearon, morí y ya como que aparecía en otro lado Sigo con Aiden Versio ¡Aiden Versio! Aiden Versio, ¿no? Ok, Aiden Versio Ah, voy por cánulas No queda así ¡Yuu si аго!!! Au au Paul ¡Uau! ¡Dandi! 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 Acá nos ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Muy cerca, muy cerca. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No! No. Me parece mejor. Me parece con otro lado donde hay más debería. Acerto. Más. Otro. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, sí. Parece que en esta no... ¿Dónde? No. 19 segundos. Sí tiene menos. Un. De. 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 Sí. Cuatro. 1, si, en segundo es 1, 3 estrellas, 1 minuto 49, veamos, si, uff, si, uff, si, uff, si, uff, si, uff,